Bienvenida, Elaine. Y estábamos diciendo, ya tenemos, si tenemos el corazón roto, simplemente tenemos el negocio roto, ¿qué tenemos que hacer para no llorar y poder facturar bien? Mira, hay algunas cosas por las cuales primero identificar por qué la gente llora. La gente llora porque no tiene confianza, porque no tiene dinero y porque no tiene tiempo. Pero hay que cambiar esa mentalidad de que sí se puede y poder hacerlo rentable. Vamos a ver, o sea, todo suena muy bonito, pero de repente a lo mejor no sé ni qué quiero hacer. O sea, digo, sí, sí, quiero facturar, pero ¿y en qué voy a trabajar? ¿Cuáles serían las opciones para las personas que empiecen a facturar, que tengan ya su negocio y digas, ahora sí, ya empiezo a ver rendimiento? Mira, te voy a dar un ejemplo para que puedas combatir ese que no tienes tiempo, no tienes confianza y no tienes dinero. Imagínate que quieres hacer pasteles. Identifica cuál es el pastel más rico del mundo, mejoralo, aprende a hacer un pastel, prioriza tu tiempo, despierte más temprano en la mañana, haz ese pastel y también asigna un porcentaje en tu presupuesto para poder comprar los insumos más orgánicos y mejores para que puedas hacer ese mejor pastel y puedas facturar. Ahorita que estás diciendo, estaba yo pensando, ya tengo ahí mi pastel y de repente yo me lo empiezo a comer antes de que siquiera lo haya yo vendido, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, esos problemas que nos vamos a ir encontrando en el camino? Mira, siempre van a haber problemas, no los puedes evitar, pero hay que transformar cada problema en oportunidad. Por ejemplo, ahora que los huevos han subido 60%, no dejar de comprar huevos, simplemente es ir con la vecina y comprar al por mayor para que te salgan más baratos. También pudieras ir a un granjero local o también podrías comprar gallinas y hacer un negocio de huevos y venderlos y asegurarte que no se enfermen y así puedes facturar. Esto es lo importante, facturar con cada problema. O sea, lo que quieres decir es que tenemos que ser creativos, o sea, que no se nos cierre el mundo. Si no es por un lado, es por el otro, pero tenemos que seguirle buscando como podamos. De alguna manera no nos podemos rendir. ¿Y qué debemos de hacer para empezar de una vez por todas lo antes posible? Que decir, ahora, sobre todo si supongamos que ni tengo idea de qué quiero hacer. Mira, inicialmente vas a necesitar tiempo, dinero y confianza. Entonces, tienes que empezar a ver en línea cosas y certificaciones para que puedas facturar de una vez. Entonces, el tiempo es levantarte más temprano o acostarte más tarde, sencillo. Y el dinero es asignar un porcentaje en tu presupuesto ahora mismo, escríbelo y pon fondo para facturar. Ese fondo para facturar te va a comprar los insumos, la educación o los productos o ese conocimiento que necesitas para empezar a facturar. Lo importante es empezar a facturar. O sea, lo que podríamos decir es, si ya tienes trabajo, no lo dejes el trabajo para que tengas esa entrada de dinero y busques un trabajo extra o algo, un negocio extra que hacer. Si no tengo ese trabajo y no tengo una entrada y a duras penas puedo sobrevivir, ¿es buena idea llamar amigos y juntarnos o es complicado? Es mejor llamar ayuda profesional, como por ejemplo, el gobierno federal te da ayuda gratis, mentores, un plan de negocios, una visión, una misión. Aprender de personas que ya lo han hecho antes, aprender de otros emprendedores, porque la vecina quizás no sea la emprendedora o tu amigo no sea el más rentable. Definitivamente aprender de personas como tú. Gracias por ver el video.